Dentro del marco de la Semana de la Discapacidad, estamos realizando un encuentro. Los chicos tienen un taller de fútbol en el CAD y también junto a la Secretaría de Deportes. Se ha hecho un combinado, la gente de Cambioneros nos ha invitado a este encuentro y la verdad es que siempre tratamos de participar en donde nos inviten. Y la verdad que es bueno como entrenamiento para los chicos desde el taller de fútbol. Y bueno, estamos todos los chicos del CAD y los profes, estamos la gran mayoría acá, acompañando en este evento. Bueno, objetivo obviamente dar un mensaje de integridad. Y bueno, qué mejor hacerlo de esta manera, una manera tan linda como es el deporte. Tal cual, lo mejor del CAD siempre y todas las instituciones por ahí que trabajamos con discapacidad. Esta semana tuvimos otros encuentros con la gente del terapéutico y con la Especial 3. Así que bueno, estamos tratando de juntarnos entre todos, que eso es lo bueno. Y bueno, agradecerle a Cambioneros, al profe Lucas, que fue uno de los que tiró la idea y la verdad que nos parece maravilloso poder trabajar siempre para los chicos. La iniciativa salió desde Pedro Velázquez, el presidente y entrenador del club, junto con Negri Torres, uno de los referentes del club. El hecho de hacer un partido de integración junto con los chicos y junto a todo el plantel. La idea cayó bien junto a ellos y dijimos vamos a darle para adelante. Sabemos que nuestros chicos son muy futboleros y que la mayoría de los chicos los siguen a camioneros tanto en futsal como en Fútbol 11, ahora participando del torneo Federal B. Entonces dijimos vamos a dar una posibilidad a ellos que lamentablemente no tienen esta posibilidad de poder decir participar en una cancha de Fútbol 11, en una cancha de Césped Sintético o en un partido oficial. Bueno, comentanos cómo es trabajar con los chicos del día a día en la actividad deportiva, cómo se comportan ellos y bueno, seguramente muchísimas ganas, ¿no? Sin duda. La realidad es que uno ya lo ve algo de forma natural trabajar con ellos. O sea, a mí no me generan ningún tipo de conflicto y creo que a mis pares tampoco. Nosotros amamos esta profesión y por sobre todas las cosas tratamos de dar el 100% para ellos porque sabemos que más allá de enseñarles un deporte o una actividad, le estamos dando una integración a ellos, tanto en lo social como en lo deportivo que considero y creo que es una de las mejores opciones de inclusión para un chico con discapacidad. La sensación que tengo con los chicos camineros es agradecerles porque nos invitaron a participar de un partido. También a los chicos secretaria también nos agradezco un montón porque siempre han estado con nosotros. A Luca que es el que más quiero porque nos aprecia un montón y cada mañana que nosotros llegamos siempre nos pregunta cómo están, cómo jugaron. Bueno, ¿y cómo te sentís acá con tus compañeros compartiendo esta tarde? Estamos pasando bien, estoy pasando todo mío, todo el chico. El día lo campeñó mucho, gracias a Dios, no hay mucho viento, nada, un sol lindo para jugar bastante bien la pelota y compartiendo acá con los chicos, jugando un poco acá. Encima que ellos están jugando el campeonato, por lo menos se prestaban un rato para compartir, o sea, jugar y estar divirtiéndose un rato. Sí, eso es verdad, estamos jugando con los chicos acá con el camionero y la idea es compartir un poco con nosotros para que reconozcan que hay chicos atletas y para jugar un rato a fútbol.